Hola Dios les bendiga a todos en esta maravillosa hora, gracias por estar en nuestro canal si es primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video pues te va a caer la notificación para que no te pierdas nada de lo que estemos subiendo gracias a todos los que sean suscritos ya para la gloria del Señor pues estamos a punto de llegar a los mil suscriptores nos faltan pocos así que ayudanos a compartir los videos, comparte nuestro canal con todas aquellas personas que quieren aprender sobre el teclado aprender alabanzas, acordes y así sucesivamente pues agradezco a todos por el apoyo y no te puedes ir de este video sin dejar tu like por favor déjanos tu like recuerda estamos esforzándonos para poder compartir este contenido con ustedes así que el día de hoy les traigo el tutorial de la alabanza vine a dorarte, una alabanza muy conocida por todos así que es muy fácil voy a mostrarles los acordes, siempre recuerden estos videos que estamos haciendo es en un nivel básico para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan ver que si se puede entonces gracias por estar acá vamos a comenzar y la alabanza pues está por Re así que voy a presentar los acordes que vamos a utilizar y quiero que pongan mucha atención el primer acorde sería Re, lo voy a hacer aquí como pueden ver aquí tenemos el primer acorde de Re y luego tenemos el acorde de La, lo vamos a utilizar solo que aquí lo estoy haciendo en segunda inversión aquí lo tenemos el acorde de La, como pueden ver tocamos esta que sería Do sustendido tocamos la tecla de Mi y la tecla de La, ahí lo tenemos, es de La luego vamos a tocar también lo que es Mi menor, vamos a utilizar Mi menor en la parte del primer solo verdad, vamos a utilizar Mi menor y también tenemos la nota de Sol en este caso voy a hacer Sol ya en tercera inversión como pueden ver este Sol también lo pueden hacer aquí y aquí también igual es lo mismo verdad ahora voy a repetir los términos del solo que vamos a necesitar para el primer solo sería Re, sería La mayor, igual Re es mayor sería Mi menor y luego tenemos Sol mayor verdad, esa es la parte del solo entonces y aquí en el bajo igual vamos a acompañar por ejemplo el bajo de Re, verdad, con la nota de Re mayor Re mayor, luego tenemos La mayor luego tenemos Mi menor miren el bajo, vamos a tocar Mi menor acá y luego tenemos Sol Sol mayor y esa es la parte del solo en todo caso sonaría de esta manera Tú eres la luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos, pude ver nos quedamos en Sol mi corazón adora tu hermosura esperanza de vida eres tú como pueden ver ya en esta parte nos quedamos en Sol solo es cuestión de que sigan cada una de las notas como pueden ver se las enseñé al principio ahora, ¿qué sucede con el coro? en el coro lo único que va a cambiar es que ya no vamos a llevar ya no vamos a llevar Mi menor sino que vamos a llevar Si menor entonces el coro vamos a utilizar Re mayor luego La mayor y luego nos vamos a ir en vez de Mi menor nos vamos a ir a Si menor que sería esta de aquí por ejemplo Si menor lleva la tecla de Re Fa sostenido y Si este Si menor y aquí en el bajo vamos a tocar Si normal, ¿verdad? Si mayor en el bajo, la mano de izquierda y aquí Si menor y después de eso nos vamos a ir a Sol mayor y esa sería la parte del coro entonces el coro sonaría de esta manera vine a adorarte vine a apostrarme vine a decir que eres mi Dios otra vez solo tú eres grande re solo tú eres digno lo vamos a la eres asombroso ahí tenemos Si menor para mi y quedamos en Sol después viene la otra parte tú eres el rey que sería el segundo solo grandemente aquí sí nos vamos a ir a Mi menor exaltado glorioso por siempre Señor y ahí nos quedamos en Sol el mundo que creaste la humilde mi menor viviste Sol mayor pobre te hiciste por amor después vuelve otra vez el coro vine a adorarte caemos vine a adorarte vine a apostrarme vine a decir Si menor que eres mi Dios excelente entonces para el Sol recuerden para la parte del Sol vamos a necesitar Re mayor La mayor Mi menor y Sol mayor ahora para la parte del coro cambia vamos a necesitar Re mayor La mayor y nos vamos a ir a Si menor y Sol y ahí está esto sería todo lo que es la parte de la alabanza y bien para la última parte que sería del puente donde dice nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz entonces en este caso vamos a necesitar La mayor luego Si menor y Sol entonces sonaría de esta manera nos vamos a ir al lado y un solo nunca sabré Si menor cuánto costó nos quedamos en Sol ver mi La Si menor sobre esa cruz lo voy a hacer más despacio nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nos quedamos en Sol y ahí vamos a Re Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Y bien eso sería toda la alabanza mis amados hermanos amigos que están acá en el canal déjanos un hermoso like en este video déjanos tu comentario verdad estaremos leyendo tus comentarios por favor compártelo con tus amigos ayúdanos a crecer más en el canal y vamos a estar trayendo más tutoriales si te gustó apóyanos con un like recuerda hacemos con mucho esfuerzo para ustedes y por lo menos pues déjanos ese like en el video te lo vamos a agradecer mucho bendiciones y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!